En el corregimiento de Tres Esquinas se oficializó el respaldo del precandidato al Consejo, Eiber Rivera, a la campaña de John Jairo Gómez Aguirre. Eiber Rivera es un candidato joven que aspira a llegar al Consejo para representar a su comunidad en Tres Esquinas de la mano de John Jairo Gómez. Bueno, la decisión desde el movimiento Alipo, que es la alianza de líderes populares, se toma la decisión porque vemos que es una propuesta seria, es un hombre respetuoso, una persona con trayectoria social y ante todo es una persona que viene trabajando por todas las comunidades, las cuales nosotros también nos identificamos en este proceso. Creo que John Jairo Gómez Aguirre nos da esa garantía para llegar a la alcaldía municipal y claro de la mano de nosotros también para que nuestras comunidades tengan ese reconocimiento que está ahorita en deficiencia. ¿Cuál es su apoyo para John Jairo Gómez en su campaña? Mi apoyo es en nuestras comunidades, como todos sabemos tenemos un número electoral alto, en las campañas anteriores hemos sacado 700 votos, creo que llegamos en estos momentos con ese potencial electoral para apoyar la campaña de John Jairo Gómez Aguirre. Un motivo más de querer, de amar esta actividad ser política, que los ciudadanos hoy un día de descanso vengan a escuchar nuestro proyecto político, que vengan a acompañar a su gran líder Iber Rivera, es un motivo más de compromiso, de hacer una campaña limpia, propositiva, transparente y sobre todo hacer un muy buen gobierno para la ciudad. John Jairo Gómez Aguirre dijo que se siente comprometido a recuperar esta comunidad que se encuentra abandonada en muchos aspectos. Está en pésimo estado, mantenimiento no, recuperación total, no el mantenimiento, la vía no aguanta un repartidito más de dos días peces, la vía requiere una construcción total. Obviamente primero hay que solucionar el tema alcantarillado, ojalá lo estemos solucionando bien hoy y cuando lleguemos nosotros en octubre iniciar con el pavimento. Si no se ha iniciado y se inició, culminarlo, 2.4 kilómetros de pavimento rígido. Que no ha sido tratada como debe ser tratada. Yo pienso que Tres Esquinas es un conocimiento muy importante, que hay que ponerle mucho cuidado, que su vía no merece estar en el estado en que está, son más de 10.000 habitantes. Repito, es mucha la comida que se produce acá, cítricos y similares, que consumimos en la ciudad y requiere una vía acorde con las 10 o 11.000 personas que viven por acá. ¿Para esa comunidad cuál es? Que en John Jairo Gómez Aguirre y Eiber Rivera tienen un equipo de personas que conocen, quieren el sector y van a trabajar cuatro años para optimizar las condiciones del mismo.